Con un tiempo de 40 minutos 26 segundos, Franzel Martínez confirmó por qué fue la pedalista más destacada de los últimos Juegos Deportivos Nacionales. La generaleña cruzó la meta de primera luego de la etapa de este viernes. Con este resultado, Franzel comanda la categoría femenina de la Vuelta Infantil. La verdad, una prueba súper explosiva, la calle es muy complicada, hubo muchos ataques y las chiquillas todas están muy bien, sinceramente. La clave de hoy fue tratar de mantenernos en el grupo puntero y al final tratarnos de venirnos en solitario, pero no se nos pudo lograr. En lo que fue la calle, el pedadito de piedra, ahí se me zafó la cadena y ahí tuve que tratar de volver a montarla, pero gracias a Dios se montó y aquí podemos salir. La verdad son sacrificios súper enormes porque por el tema del colegio hay que madrugar bastante para ir a entrenar y prepararnos también en la parte alimenticia porque es algo que va todo de la mano. Tenemos muy buenas sensaciones, mañana viene mi prueba favorita, la Contra de Locke, esperamos que nos vaya bien tanto en el domingo y a tratar de hablarlo todo. Siento que es una prueba bastante corta donde hay que dar lo mejor de sí mismo y me encanta también la posición que se trata de mantener ahí, no sé, me encanta esa prueba. Las buenas noticias para el ciclismo de Pérez Celedón continuaron este viernes con Isaac Campos, quien fue el mejor en la categoría preinfantil. El joven de nuestro cantón logró un tiempo de 20 minutos 13 segundos ganando la etapa y liderando la categoría. La cosa fue medir a mis compañeros y saber qué tan fuertes estaban después de eso y salir a darle, tratar de ganar la meta volante y tratar de colocarme de líder hoy y en la siguiente sostener la camiseta. Un recorrido plano en el que era un poco difícil fugarse porque como era tan plano entonces era más fácil que lo persiguieran. Con bastante sol y darle con todo. Este sábado continuará la vuelta infantil 2023 con la contrarreloj individual a partir de las 8 de la mañana.